Ahora hay unos 6.000 satélites orbitando la Tierra, de los que, en torno a la mitad, ya no funcionan. Una maraña de artefactos en órbita que aumenta si disminuimos su tamaño. De menos de 10 centímetros hay unos 900.000 objetos, en muchos casos, fragmentos de satélites que chocaron entre ellos. Pero si hablamos de objetos diminutos de menos de un centímetro, la Tierra está envuelta por un denso enjambre de 128 millones de pequeños trocitos, convertidos en balas que viajan a 50.000 kilómetros hora y pueden ser un peligro muy real. Todo eso lo han producido colisiones o incidentes en órbita, un riesgo que crece al aumentar el número de satélites, como explica Harriet Brettel, de la empresa británica Astroscale. Estimamos que en la próxima década se lanzarán no menos de 10.000 nuevos satélites, así que el problema va a empeorar si no actuamos. Pero retirar un escombro espacial es un gran reto. Hasta ahora nadie lo ha conseguido. La Agencia Espacial Europea trabaja, junto a otras agencias, para encontrar soluciones que permitan apartar basura espacial de las órbitas más habituales. Tendremos que ser muy eficientes porque no puedes llegar ahí arriba y recoger todo lo que hay. Tienes que decidir qué artefactos exactamente suponen un mayor peligro, cuáles son los que crean más problemas. Pero todo esto abre también un nuevo mercado, una gran oportunidad de negocio con mucho futuro.